Yo soy madre soltera y yo trabajo... Dora Jiménez es una de las personas beneficiadas con el crédito al 1% de interés que impulsa el Gobierno Nacional a través de Ban Ecuador. Señaló que después de 15 días tras haber presentado los requisitos, fue informada que su crédito se aprobó. Bueno, a mí me mandaron un link y ahí me di metiendo y accedí a eso. De ahí me llamaron del banco y yo bajé y pregunté qué necesitaban y dijeron que tenía que presentar unos documentos. Sí, presenté y gracias a Dios se me hizo realidad. Todo esto es realidad lo que el Gobierno dice. ¿Cuánto solicitó? Yo solicitaré a 3 mil. ¿Le dieron en qué tiempo? Me dieron en 15 días. ¿Dos semanas? Sí. ¿Inmediatamente? Sí, inmediatamente. ¿Cómo le ha servido? ¿Qué tanto le ha servido a esos 3 mil dólares? Bien, gracias a Dios. Yo para aves cogí y sí, gracias a Dios me ha servido bastante porque es una gran ayuda. ¿Aves de corral? De corral, sí. Señaló que este apoyo económico es real. De hecho, este mismo viernes ya canceló la primera cuota del crédito. Me está viendo yendo bien, gracias a Dios. Es una gran ayuda y más que todo el Gobierno está cumpliendo. Señora Dora, curiosamente yo escuché, acabo de escuchar en una conversación que usted hoy precisamente iba a cancelar la primera cuota. Sí, la primera cuota ya cancelé ya ahorita, porque se cumple el 20, no que ya cancelé adelantado, porque el 20 va a caer domingo. Entonces no me gusta a mí atrasar, me gusta cancelar ahí. Hay que ser responsable también. Sí, responsable para que puedan también cumplir con las cosas. Yo les he dicho a algunos que sí está cumpliendo, que hay que esperar con paciencia, porque no ve que hay bastante gente que está en esto. Entonces a algunos ya les sale, a otros hay que esperar así, en esa manera. Y que hay que tener paciencia, que sí nos va a salir a todos. ¿Su sueño de emprender se está cumpliendo? Gracias a Dios sí, sí se me está cumpliendo todo. Señora Dora, ¿qué le dice usted a Van Ecuador, al presidente de la República también? Bueno, que es una buena idea que nos ha dado el gobierno y que gracias a Dios todos los que trabajan ahí son buenas personas y son amables. Gracias a Dios. La usuaria precisó que los créditos del gobierno al 1% de interés están mejorando la calidad de vida de varias familias. Le agradezco mucho lo que dijo yo con esto. Yo soy madre, como madre soltera más que todo, yo trabajo sola y gracias a Dios yo le agradezco que con esto yo pueda dar el estudio a mis hijos. Y me está ayudando bastante, porque tengo uno que ya se está graduando y necesito bastante ese ayudo. Dora Jiménez accedió a un crédito de 3 mil dólares al 1% de interés. Con ese capital emprendió en la crianza de aves de corral, lo que ha significado durante esas primeras semanas su principal ingreso. Le felicitamos.